Y le damos la bienvenida con este aplauso, Urban Kids Voy por la agenda, como Madonna en los noventa Cuando entro yo cierro la tienda, la pasaré, la tiembla, la tela en el ventana Pero cuando se apaga la TV, eh, 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 eh Se siente bien por darse mal, ah, 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 ah No vamos a desconocer, de verdad, conocer la versión original, ah, 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 ah Porque ahora que nadie nos ve, eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional, ah, 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 ah No vamos a desconocer, de verdad, conocer la versión original, ah, 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 ah No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!